Hola Matías, el turco llaman, Román Esled, Juan Martín Helauskin, estamos aquí en el mediodía de FM Sur. ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo están? Todo bien, todo bien. Ya estamos por llegar al club. Ajá, estás por llegar al club. ¿Viniste el avión de Santiago temprano? No, no. De hecho estoy en Santiago. Ah, estás en Santiago. La información llegó, pero estoy en Santiago y viajo mañana a la mañana. Mañana a la mañana de Santiago, ¿qué venís? ¿Vía Tucumán? Estoy en mi auto, yo seguro viaje para allá temprano. Claro, y tenés un tironcito, ¿no? Sí, sí, tengo unas horas largas acá para allá. Claro, te preguntaba por el vuelo porque a la mañana de Santiago para Buenos Aires no hay. Y muchas veces se sale de allí, de Santiago, por Tucumán. Y a la mañana sí hay vuelos que te traen de Tucumán, ¿viste? Pero de Santiago no. Pero bueno, el hecho de viajar significa haber llegado a un acuerdo para Quilmes. Vas a jugar en Quilmes esta temporada que ya está en marcha y que todavía queda la mitad del campeonato. ¿Es así? Sí, sí, sí. Queda la mitad del campeonato y llevo para la segunda etapa. Así que, nada, contento, tratando de llegar lo más antes posible para ponerme en la actualidad del club. Y bueno, vamos a aportar el nuevo desafío, el nuevo desafío en la carrera. Ya conozco la categoría, pero bueno, es un club grande como Quilmes. Hay que ponerse en la actualidad en seguida. ¿Hablaste con Coyete? Todavía no. Ahí pasa que todo esto es muy reciente. Ayer, en las últimas media hora, cerraba las 8 en el mercado pase y estábamos ahí si iba o no iba. Y entonces todavía no se iba a hablar con el técnico. Ahí me acaba de escribir el profe. Pero bueno, fue todo muy rápido. Yo no sabía si iba a ir, si me iba a quedar acá. Así que nada, ahí se cerró por suerte. Si tuvieras que hacer una carta de presentación para aquel hincha de Quilmes que tal vez no te tenga tan visto, ¿qué cualidades resaltarías de tu juego? La verdad es que acá, en Central, tuve algunos partidos. Bueno, no estuvo una buena... Como te puedo decir, venía de Madrid, venía de jugar un torneo muy bien. Claro. Con mucha dinámica. Pasaste al ataque, eso es muy dinámico. Trato de pasar al ataque todo el tiempo. También defender. Pero bueno, trato de siempre de tener el buen pase, tratar de aportar en lo ofensivo y bueno, también en lo ofensivo. Acá, este año, ahora hasta mitad de año, bueno, tuve poco rodaje, pero bueno, como te digo, trato siempre de ser muy ofensivo. Ahora, en el juego, pero sobre todas las cosas en el día a día, te vas a reencontrar un poco con tus fuentes. Porque una cosa es el tipo de día a día, de cobertura, de exigencia que tienen, y con todo respeto, Brown de Puerto Madryn y Central Cordova de Santiago del Estero. Y otro es Quilmes. Lo digo, lo de que vos tenés conocimiento de causa porque hay muchas cosas de estudiantes de La Plata, de donde vos saliste, que tienen mucha similitud en este caso con Quilmes. Les digo, a ese tipo de cuestiones del día a día, de la gente, de la búsqueda, de la exigencia, estudiantes tienen cosas de Quilmes. Sí, sí. Obviamente que al estar en estudiante es muy exigente también. En cambio, bueno, Quilmes es un club muy grande, también exigente, que tenés que estar al 100 siempre de todos los partidos, dar lo mejor. Y bueno, tengo varios compañeros ahí que me van a poner en la actualidad del club y bueno, tratar de ponerme rápido, lo mejor posible para dar lo mejor. Sí, me toca estar desde la entrada o aportar desde el banco, entrar lo que sé, los minutos que me toque, pero dar lo mejor para el club, para los compañeros y tratar de llevar a Quilmes a lo más alto. ¿Algún conocido dentro del plantel de alguna experiencia anterior? ¿Alguien que tengas como para pedir referencias, esto que habitualmente suelen hacer los futbolistas? Tengo varios compañeros ahí, bueno, en Brom, con Martí, con Moreno, con Estudiantes, con Mariano, con Pavoni, con Seriza, está ahí Valenciaga también. Bien. Así que hay varios compañeros que bueno, ahora nos vamos a ver las caras ahora en estos días. Entonces, si el entrenador decide rápidamente contar con vos, ¿estás ya, digo, como para ponerte la camiseta? ¿O te falta un poquito desde el ritmo? Sí, 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 estoy bien. La verdad estoy bien. Hice una buena pretemporada, una pequeña lesión ahora hace poquito, pero ya me recuperé bien. Así que nada, sí, sí, estoy bien. Para estar en posición rápido. Matías, te mandamos un abrazo. Gracias por este rato. Gracias por estar del otro lado y bueno, y de alguna manera presentarte en sociedad ante los hinchas de Quilmes que suelen estar atentos a todo y están permanentemente también en este caso prendidos a la radio y escuchando a los protagonistas. Gracias. Te mandamos un abrazo grande y por supuesto allí Juan Martín, allí Gonzalo Figueroa, mis compañeros, te van a ver asiduamente en los entrenamientos en el día a día. Gran abrazo, ¿eh? Dale, muchas gracias. Un abrazo grande. Es lo mejor que sea para aquí con este año. Matías Ruiz Díaz.